Yo, es el Plasto 19, mi último dúo produce y dice así Otra llamada perdida a las 6 de la mañana, ya no sé qué es lo que pasa Y solo me encuentro en mi cama con las ventanas cerradas para no saber del exterior Mi corazón se murió a los 6 segundos en los que ella desapareció Desde entonces ya no supe del amor hasta que conocí el hip hop Que me llenó el vacío que tenía en mi pecho Y ahora me ves borracho, contento, disfrutando de los buenos momentos en los que me encuentro Sonriéndole a la vida por todas esas heridas desaparecidas Siempre siendo optimista a pesar de los malos ratos que se llaman fracasos Pero nunca hubo obstáculos que me detuvieran Siempre yendo pa' la derecha donde todo se respeta Porque aquí hay buena merca y se sabe cuando mueves la cabeza Aquí el ego está de más cuando lo haces por pasión al rap Se escucha en el auricular, en las bocinas o en la radio Porque esto está rifado y se escucha por todos lados En la calle o la oficina, en el parco de un cantón Porque se sabe que este ritmo lo llevas en tu interior Y por más que intente no se apagara esa llama que llevas en el corazón Que es doble H y se llama Hip Hop, man Quizás hoy no, quizás no mañana Pero yo sé que algún día me levantaré de esta cama Quizás hoy no, quizás no mañana Pero yo sé que algún día me extrañará tu almohada Ya son las tres y estoy sentado tomándome un café Para que se me quite todo el estrés De cuando desperté preguntándome otra vez Si te volveré a ver Pero no hablo de ti mujer Sino de los eventos como el que disfruté ayer Con todos esos gritos y aclamación del público Que me dan sentido para poder escribir Y sacar dos de tres O tan solo un buen hit en los que suelo sonreír Porque recuerdo todo lo que viví Así como las cosas que tú no hiciste por mí Así que no esperes que yo esté ahí Cuando empieces a sufrir Ahora le doy vuelta de hoja Para contarte un poco de mis exnovias Aquellas que no supieron valorar Un diamante en bruto Que solo se pulió escuchando rap Con el eco de su habitación Que solo le importaba el boomback de su corazón Mientras plasmaba sus sentimientos sobre una canción Escribiéndolas completas Sin que nada le importara Solo las letras que le contaba el alma Para que él se desahogara Y se sintiera mejor el día de mañana Sin recordar todas esas malas rachas Porque ya no le importaban Porque ese hombre ya tenía una sonrisa en su cara Quizás hoy no, quizás no mañana Pero yo sé que algún día me levantaré de esta cama Quizás hoy no, quizás no mañana Pero yo sé que algún día me extrañará tu almohada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.